¿Qué tal mis queridos amigos? Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este bonito proyecto de una casa de 5 metros de frente por 7 metros de fondo. Como ustedes pueden ver, hemos hecho ya las columnas, hemos colocado el tabique de bloques, hemos hecho la instalación de la luz, todo eso lo van a ver pasito a pasito en este video. No les canso más, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita y compartan con sus amigos. Cuando vean por favor los comerciales, que por favor lo miren de principio a fin. Vamos a empezar, venga para acá por favor. Bueno, nos encontramos en la loza, hemos fundido como ustedes acaban de ver, ya están amarraditos los castillos, los hemos amarrado. ¿Sí ven? Todos están igualitos a 15 centímetros de espacio y espacio. Ahora miren, lo que quiero a ustedes es darles este secreto, como constructor de años de experiencia les voy a enseñar. Vengan para acá por favor, acérquense. Nos encontramos, ¿no es cierto?, en el frente de la vía, esto va a ser unos pilares vistos, porque esto va a ser una fachada muy pero muy bonita. Y para esto, muy importante, hemos retirado una tablita de aquí de la formaleta, para poder ver el pilar de acá, si se fijan aquí está el pilar. Ya, el momento que vamos a armar el encofrado del segundo piso, es muy importante tirar una línea, miren, con el nivel hemos tirado una línea, así ven esta raya negra. Así nos va a quedar la columna del segundo piso igual que la de abajo. Hemos terminado ya el colado de las seis columnas del segundo piso. El procedimiento es el mismo que el de abajo. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, hemos tirado la línea del piso. Hemos agarrado las escuadras, las medidas, todo eso. No se olviden, por favor, de poner chicotes a 60 centímetros, muy importante, así el muro de bloque nos va a quedar súper fuerte, ¿ok? Ahora vamos a cenir la arena, porque ya les voy a enseñar cómo se hace la colocación de los bloques paso a paso, ¿ok? Mi querido oficial, acompáñenme, por favor. Mira, aquí tenemos la arena. Esta es una arena, muchos de mis seguidores me han dicho qué tipo de arena, si es arena fina o arena gruesa. Miren. Viene con piedritas, pero en este momento le vamos a cenir, miren. A ver, tengan la bondad, por favor. Debemos utilizar una malla de ojito grande. Miren. El ojito debe ser grande, ¿ok? Para pegado de bloque. Pero si van a hacer ya un acabado más fino, pueden utilizar la malla de ojito más pequeño. Ya. Recuerden que la arena debe estar tapada, porque si está mojada no va a poder cernir. Miren, fácil y todo. ¿Ven? Las piedras que quedan ahí. Venga para acá, producción. Y le botamos, miren. Bueno, mis amigos, en este momento les voy a enseñar cómo colocar bloques en una fachada de una casa. El dueño de la vivienda me ha dicho que esta parte lo deje muy amplia. Porque aquí, si ustedes se fijan, es un balcón. ¿Ya? Y aquí lo vamos a colocar tres bloques, mis amigos. ¿Sí ven? Esta columna va a ser vista. Por eso la colocación de bloques la vamos a hacer por la parte interna. Miren, ahí. Del un lado. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Miren. Siempre se debe poner provisional. Como les decía, calculando lo que va a ser un centímetro entre separación y separación de bloques. ¿Ok? Ahí. ¿Ya? Ahora miren, la medida de la puerta. Aquí va a ir una puerta corrediza, miren. Es de dos metros con veinte. ¿Ya? Aquí va una puerta corrediza de dos hojas. De aluminio y de vidrio. ¿Sí ven? Ahora, para pegar ya estos bloques, les voy a enseñar la composición de la arena con el cemento. Cuanto de arena y cuanto de cemento vamos a utilizar. Entonces, acompáñenme, por favor. Aquí tenemos una carretilla de arena. Así, miren, no muy llena. ¿Ya? ¿Ok? Y vamos a poner acá. Vamos a mezclar. Vamos a hacer la mezcla más o menos aquí. Donde no nos estorbe mucho. Aquí. Ya, esta es una carretilla, recuerden. Ya, mi querido ayudante, por favor. Llénale la otra carretilla. Dos paladas. Miren, van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce paladas. Ya, doce paladas por caretilla. Entonces serían veinticuatro paladas por una funda de cemento. Ya. Ahí está. Ya, ahora la funda de cemento. A ver, ayúdenme, por favor, de ahí. Siempre se hace entre dos. A ver, de ahí. Ya. Pasito ahí. Ya recuerden que son dos carretillas por una funda de cemento. Cada carretilla lleva doce paladas. El total hemos puesto veinticuatro paladas. Miren, de esta pala cuadrada. Ya. Ahora tenemos que abrir así. Para colocar la funda de cemento en el medio y poder mezclar bien. En este momento va a proceder a virar. Este trabajo de la construcción es un trabajo minucioso, bonito. Y es muy remunerado. Porque una vez que ustedes aprenden este trabajo, va a ganar 50 dólares diario. Aquí en Ecuador, lo mínimo. Un buen maestro gana eso. Ahí lo vamos a distribuir así. Miren, ahí. Ya. Ahora hacemos. Hacemos un chimborazo o un éveres, ¿no es cierto? Ahí. Como un helado de cone. Ya. Bien. Es facilito, ¿ya? Ahora vamos a empezar a mezclar. Para acá primero, ¿ya? Vamos. 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 Y ahora cambiamos de brazo al otro lado. Vamos a aprender a trabajar de los dos lados, con los dos brazos. A izquierda y a la derecha. Estamos con dos batidas. Vamos a dar la tercera vuelta. Ya. Ahí. Bueno, en todos los países tenemos un tanque que utilizamos para fumigarnos, ¿cierto? Como el tanque que está ahí atrás de la producción. Ok. Debemos partirle por la mitad. Y ya tenemos automáticamente nuestra tina para poder trabajar, ¿sí ven? Esta es duradera y no se rompe. Y si ustedes le lanzan, así va. No se rompe. Pero si ustedes utilizan un cajón de madera, si ustedes le lanzan, se va a tronar, como dicen mis amigos de México. Además, la ventaja de utilizar un tanque de plástico, el momento que nosotros hacemos la mezcla, el clincher del cemento va a mantenerse en el interior del bote y no va a haber desperdicio ni fuga del material, ¿ok? Ahora, mire, debemos colocar, es cierto, aquí en la mitad del área donde vamos a trabajar. Ahí. Para que no se nos estorbe. Le he puesto dos tablitas, mire, una aquí y otra acá. Para que no se nos vaya a mover. Ya. Ahora sí, vamos a hacer ya la mezcla. Vamos a poner una cantidad que vayamos a utilizar. De acuerdo a lo que ustedes avancen el trabajo. Ya. Ya, ahí está bien, mis queridos amigos. Ya, seguidamente de eso vamos a poner el agua. Con mucho cuidado. Ahí. Y vamos batiendo de a poco. Ahí. Si está muy aguado, ponemos más material. Hasta tener una mezcla homogénea. Ya. Si se fijan en la mezcla, está súper bien. 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 Ya, miren, este es el punto para pegado de bloques. Ahí. Si ven, este es el punto, miren. Ahí está. Ni muy aguado, ni muy, ni muy seco. Ya. Déjenme la cuchara, por favor. Ahora miren, este es el punto, miren. Si ven. Para poder poner así. Ahí. Porque si ustedes lo hacen muy aguado, el momento que ponen el bloque, no les va a quedar bien. El bloque se les va a virar. Este es el punto exacto, miren. Ahí. Ya. Ahí dejamos que repose unos 10 minutos. Hasta eso les voy a enseñar. Nivelar las piolas en la columna. De acuerdo. Al espacio que vamos a utilizar. Bueno, no se olviden, por favor, de antes poner la piola. Deben controlar la plomada, miren. Así debe estar, miren. En la parte de abajo, por favor. Debe tener una línea de roste la plomada, miren. Si ven, así debe girar, ok. Ya. Ya tenemos. Esto está a plomo, ¿no es cierto? Debemos meter un clavito de dos pulgadas y media aquí, así. Ok. Ahora vamos a amarrar una piola delgada. Miren, acérquese, por favor. Una piola delgada. No van a utilizar piola gruesa, sino delgada. Vamos a hacer un nudito aquí, así. Recuerden, esto es la base fundamental para que les quede un pegado de bloque. Perfecto. Ahí. Y ahora vamos a poner hacia arriba. Ya. Tenga, por favor. Bueno, vamos a subir. No lo intenten en la casa, pero... Tenga mucho cuidado, ¿no? Ahí lo amarramos en el estribo o en la argolia, ¿ya? Ok, ahí. Si tienen una escalerita, mucho mejor, ¿ya? Ahí están. ¿Ya? Por eso es muy importante que tengan chicotes, ¿ya? Si ven, ahí está, rectito. Esta es nuestra piola de guía. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Venga para acá. De la misma manera, clavamos un clavito aquí, en la esquina. Ya. Ahora sí. Listo. Como mi querido trabajador es más ágil, miren como grincó. De un solo grincó y hasta arriba. Amare, amare aquí. No, no, ahí mismo está bien. Ahí medio, medio. Ok. Vamos a amarrar ahí. Ya. Y la otra punta lo pueden amarrar acá. Queriendo, ahí mismo, ya. Ahí mismo. Bueno, ahora vamos a amarrar aquí. Miren, mis amigos, que ustedes están aprendiendo. En este video, ustedes van a salir colocando bloques de una manera fácil. Porque les voy a enseñar algunos, les voy a enseñar algunas técnicas, ¿ya? Llegamos acá, ¿no es cierto? Y cortamos. Ya. Ya. Ya tenemos. Hacemos un nudito. Y ya está. Ya tenemos para la colocación. Ahora, en cada bloque debemos medir 20 centímetros del piso a la piola, en cada fila. Bueno, para que a ustedes se les haga más fácil el pegado de bloques, les voy a enseñar un secreto. ¿Qué les parece? Quédense ahí, viendo el video. Verán. Vamos a templar una caña. Debe ser una caña larga. Ahí. Y la vamos a amarrar acá. No se olviden de templar una piola también en la parte de arriba, miren. Así. A ver, tenga la bondad, por favor, de medir del pilar al bloque. Aquí, por favor. Que se vea, por favor. Esa medida vamos a respetar en la parte de arriba. ¿Cuánto tiene? Ya, en la parte de abajo dio un metro con 18, ¿no es cierto? Ahora, aquí también les vamos a medir un metro 18. Aquí está. Este tipo de procedimiento les estoy haciendo para que ustedes no demoren mucho a la hora de colocar el bloque. Porque, caso contrario, cuando cada bloque deben poner plomada y plomada. Y ustedes se van a demorar más y van a perder mucho dinero. Poner una piolita verticalmente y ya tenemos el un lado. Del otro lado hacemos lo mismo y ya vamos a empezar a la colocación de los bloques. Recuerden que esta piola, que baja verticalmente, debe tener una línea de separación de la horizontal, ¿ok? Bueno, sí me están entendiendo, ¿no? Bueno, recuerden que la medida que nos dio son tres bloques, ¿no es cierto? De un metro con 18. Entonces retiramos y vamos a medir un metro con 18. En la parte baja otra vez. Y empezamos, uno con 18. Aquí está. Ya. Aquí está. Ponemos un clavito. Y ponemos la piolita. Ya. Una vez que ya ponemos esto, debemos sesionarnos nuevamente. Que nos vaya a quedar, como les decía, una línea de la piola horizontal. Ahí. Ahí está. Ya. Ahora debemos medir un metro 18. Aquí, si ven. Ahí está. Un metro. 18. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de acá arriba. Para comprobar que esté ese bien, ¿no es cierto? Ya tenemos un metro 18. Y este lado tenemos listo. Entonces, como el otro lado es lo mismo, ya regresamos después de un ratito. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos todas las medidas, lo cierto, están correctas. Tanto vertical como horizontalmente. Ahora, seguido de eso, vamos a humedecer el piso con un poquito de agua. No mucho, porque como ustedes vieron, esta losa fue colada hace unos días. Entonces, no vamos a poner mucho. Todo un poquito, ¿ya? Lo mismo en la columna. Ok. Hacemos del otro lado lo mismo. Ya. Ahí. Ya. Ya, la mezcla, recuerden, debe estar así. Si ven, este es el punto. Ya está lista para hacer trabajar, ¿ok? Ya. Ya, otra cosa más que quería decirles. El bloque debe estar así, húmedo, miren. Así, fresquito. Frito, ¿ya? Bueno, a lo que vinimos. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a hacer un... Vamos a irnos a la esquina, ahí. Le agarramos con la cuchara una cantidad así, una cuchara llena y ponemos, miren. Empezamos de acá. Y la abrimos un poquito. Porque la primera fila es importante que es lo que cubra bien. ¿Ven ahí? No importa que se nos pase a los lados. No importa, miren. Ya. Después lo recogimos del exceso, ¿ok? Ahí va. Y lo van abriendo con la cuchara. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Facilito. Facilito de aprender. Facilito, mis amigos. En este video ustedes van a aprender porque van a aprender a pegar bloques. Y ahora empezamos de aquí, de la línea, de cuerda. Por eso pusimos una piola vertical. Vamos a empezar de aquí. Y colocamos, ¿ya? Y se les da unos golpecitos así, ahí. Y acá abajo así, mis amigos. Hasta que asome la piola, miren. Debe asomar la piola. Ya. Una vez que asomo la piola, esta ya está lista. Ahora le bajamos la piola un poquito para abajo. La horizontal. Tenga la bondad por allá también bajar un poquito. Y el exceso lo limpiamos. ¿Ok? No importa, como les decía, que se vaya a manchar. Ya. Si se fijan. La línea esta debe quedar a tres líneas de separación. Porque igual aquí lo vamos a enlucir el filo. ¿Ok? De la misma manera, aquí tenemos una línea de separación. ¿Si ven? Ya. Ahora si continuamos. Agarramos al bloque de esta manera, miren. Con la mano así aquí. Con la mano izquierda. Agarran la cuchara. Y le ponen aquí despacito ahí. Agarran para acá. Y para acá. Ya. Ya está. Ahora no le sueltan el bailejo, ponen al móvil. ¿Ok? Vengan para acá. Y lo ponen así. Así. Siempre. Mirando que nos vaya a quedar igualito. Y damos el golpe. La primera fila deben golpear bien. Ahí está. Igualito. Y el exceso lo sacamos. Ya. Y continuamos con el otro. Así mismo es. Ahora de la misma manera, agarramos, ¿no es cierto? Ponemos. Y alamos. Aquí le estoy haciendo despacio. Pero cuando ustedes ya sepan, lo van a hacer rápido. Ahora nosotros estamos así, con la izquierda. Cambiamos de mano y agarramos con la derecha. Este bloque va al final. Así. Todo depende del inicio de la colocación de bloques para que todo los quede bien. Es igual que la colocación de cerámica. Si no empezamos la primera fila bien, todo nos va a quedar distorsionado. No se olviden de mojar. Y en este caso acá tenemos una manguera, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿no es cierto? Ponemos la mezcla. Y. No importa que se nos diga un poco. Ya. Ahí. Yo les parezco el equilibrio también. Ya. Ahora empezamos, ¿ya? Empezamos de la parte de la piola vertical. Porque esa es la guía, ¿sí ven? Y vamos a ir sentando de a poco. Ya. Continuamos con el procedimiento, ¿ok? Seguimos. Ponemos la mezcla. Ahí. Y esta manguerita lo ponemos ahí. Como les decía, la manguera de vir en el medio. No les va a quedar afuera, ¿no? Les va a quedar igualita. ¿Ok? Ya. Ya. Vamos revocando. Vamos cubriendo las líneas. Ya. Y vamos asesorando que la piola nos va a quedar a una línea de fuga. Ahí va. Así. Ya. Ahora, miren. Como tenemos, ¿no es cierto? Aquí la manguera. Este es un tomacorriente. Vamos a hacer un huequito aquí. ¿Para qué? Para poder ingresar la manguera por el huequito, miren. ¿Sí? Ahí. Y bajamos. ¿Ok? Un golpecito aquí. Lo que pasa es que algunos bloques son más pequeños que los otros. Si se fijan, aquí tiene un medio centímetro de remonte. ¿Ya? Terminado ya la parte de acá, ¿no es cierto? Recogemos, como les decía. Esto debemos recoger. Ahora viene lo bueno. Tenemos que cortar los bloques por la mitad para hacer entrar. Bien. Lo pueden hacer con la cuchara, con un machete o con una moladora. Dependiendo el tipo de bloque que ustedes hayan comprado. Ya. Ahí está. Dos coches. Ahí está. Igualito como haber cortado con máquina, mis amigos. ¿Sí ven? El filo del bloque. Ponemos 19 centímetros. Ahí. Ya. Lo mismo hacemos el otro lado. Medimos 19 centímetros. Y así nos vamos igualito, mis amigos. ¿Ya? Ahí está. 19. ¿Ok? Ya. Ahora sí empezamos. Ahora sí nos vamos a agarrar mucha mezcla. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Ahí. Y vamos a ponerlo. Así. Como mucho. Y ponemos el pedazo del otro. Ahí. Ahí. Y nos damos un golpecito. Llegamos. Llegamos. ¿Sí ven? Y damos un golpecito hasta que llegue al filo de la piola. Ahí. ¿Sí ven? Qué fácil que es. Y nos asesoramos que la línea vertical también nos quede filo a filo del otro. Y vamos ya. ¿Vale? Ok. Miren. Ya está. Ahí. Ahí está mis amigos. ¿Sí ven? Está subido. ¿Ya? Y seguimos. Ponemos mucho. Y lo destribuimos uniformemente en la capa aproximadamente de un centímetro. Ahí. Y avanzamos. ¿Cierto? Ya. Ponemos la mezcla. No acercamos. No se olviden de no soltar el balejo. Vamos resaltando despacito. Y limpiamos. ¿Ya? Y ahora sí vamos a voltear. Hasta que llegue al borde. Y otra vez limpiamos. Y el exceso. Aquí yo. Lo reducamos. Lo reducamos. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? ¿Ya? Como les decía. Hacemos presión hacia acá un poquito. Golpeamos. Limpiamos. ¿Qué ven? Va secándose bien bonitamente. Y golpeamos. Al filo de la piel. ¿Ya? Ya. Y ahora es el momento de poner el pedazo. Este. Este. Está perfecto. ¿No? Ahí está. Mira. Igualito nos va a dar. ¿Sí? Ya, mis queridos amigos. Y ahora. Vemos. ¿Cierto? Ahí. Y venga. Vamos. Ventilar. La presión. Ahí está. Igualito. Y el exceso limpia. ¿Ya? Y lo untamos aquí. Ventilar. Para que se vaya sin un solo cuerpo. ¿Ya? Y ahora viene lo bueno. Venga para acá. Y cambiamos de lado. ¿No es cierto? Ponemos ahí. Ahí. Ponemos así mismo. Nos vamos a soltar. Como les decía la cuchara. Igualito. ¿Ok? Y vamos a aplastar hasta que llegue al fil. ¿Ya ven? Ya. Hago un golpecito. Ya. Como les decía ahí. Tenemos un pequeño jalón ahí. Ya. Lo estoy haciendo despacito. Porque le estoy mostrando a ustedes. Pero. Como ya. Tenemos que darle al trabajo. Nos ponemos guantes. Y utilizamos la paleta. De fierro. Para hacer el trabajo más rápido. ¿Ya? ¿Ok? 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 ¿Ya? De la misma manera. ¿No es cierto? Asentamos despacito. Limpiamos para darnos cuenta. Que no nos va a quedar. Ni muy afuera. Ni muy adentro. Una vez que haces. Es todo igualito. Solo damos el golpe. ¿Ya? ¿Ya? Y. Miramos que la piola no va a estar forzada. Ni tampoco va a estar muy lejos. Debe quedar solamente a una línea. Recuerden. A una línea. Que el bloque con la piel. ¿Ya? Volvemos a limpiar. Y pulimos. Y aquí. Miramos. ¿Ya? Ahora recuerden. Aquí tenemos una manguera del tomacorriente. Tenemos que medir primero. A ver. En donde nos va a quedar. ¿Cierto? Ya. Como sabemos que va a quedar en este huequito. Vamos a golpear. Aquí. Con la punta del bailejo. ¿Para qué? Para que la manguera. Pase por aquí. Suga hacia arriba. Ok. Ponemos. Esto es muy importante. Para que no debiliten el bloque. Porque en caso contrario. Ustedes tienen que debilitar el bloque. Y tienen que cortar con la moladora. Pero. Va a ser más complicado. Mira. Ahí. Mueven. Aquí. Para que nos quede igualito. Ya. Ahí está. Y limpiamos. Ahora no se olviden por favor. De poner concreto en el interior. Aquí. Ahí. Ahí mis amigos. ¿Se ven? Ya. Ya. Vamos a terminar ya la fila. Ok. Ahí están de la fila. Ya. Ya vamos a terminar ya la fila. Como les decía. ¿Se ven? ¿Se ven? Facilito es el trabajo. La columna es la guía. ¿Ve? Hay que quedar igualito así. Así. Y abajo igual. De una manera. Limpiamos. Damos un golpecito. Ya. Ya. Y aquí lo vamos a revocar. Lo vamos a cubrir. El espacio. Lo mismo aquí. Aquí mis queridos seguidores. Les quiero mostrarme. Una tabla de unos. 25 centímetros de largo. Ponemos dos clavitos. Esto en Ecuador lo llamamos peón. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Ponemos aquí. ¿Se ven? Es como que alguien más nos está ayudando. Por eso le llamamos peón. ¿Ya? Y ahora ponemos la mezcla. ¿Sí? Ponemos deditos así. ¿Ya? Este pegado es mucho mejor. Porque queda bien ajustado. Ahí. Y lo alzamos para arriba la tabla. ¿Sí? Y del otro lado nos queda listo. Bueno. Cuando hemos pegado las dos filas de bloque. Es el momento de poner el cajetín. Este es un toma corriente. ¿No es cierto? Vamos a cortar la manguera. ¿Sí? Ahí. Luego. ¿Ya? Y ahí. Retiramos el taponcito. ¿No es cierto? ¿Ok? Vamos a tapar la manguera que hemos cortado. Con un pedazo de funda de cemento. Para que el momento que hagamos el elucido. No se nos vaya a tapar. No se van a olvidar. ¿Ok? Así es. Entonces introducimos. Ahí. Ahora la medida. Muchos se preguntarán. ¿Cuánto mide el piso? A 40 centímetros. En la parte de acá. En el filo. Algunos pueden necesitar a 60 o 80. Eso ya es dependiendo. El cliente. Ok. Ponemos la o de afuera. Ahí. Provisional. Calculando. En un centímetro. De espacio. Y ahora sí. Vamos a marcar con un lápiz. ¿Sí? ¿Sí? Mis queridos ingenieros. Que me están viendo. Arquitectos. ¿Sí? ¿Sí ven? Este es. Ahora vamos a labrar. Si ustedes pueden hacer. Lo labran con una amoladora. En este caso. Como no tenemos una amoladora. Vamos a salir con un machete. ¿Ya? Vamos a ir. Y ya está. Ahí está. Lo hacemos del otro lado. Ahí. 19 centímetros. Creo que se escucha, no? Ya está. Ya tenemos. Seguimos. Ya tenemos. Ya, en este caso vamos a empezar del lado de acá. Porque tenemos que cubrir el cajetín. Pero, como no va a entrar, o si va a entrar aquí. Cierto? Vamos a hacer un cavadito aquí. Cuidado. Cuidado. Ya. Mezca. Recuerden que el cajetín debe quedar igualito de la pared. Ok? Y golpeamos. Ya. Seguimos con el otro. Ahí nos quedó. Ok? Perfecto. Y ahora regresamos. A la emisión. Este está acá. Porque esta es la guía. Ok? Bien. Te damos cuenta que nos va a quedar. Vertical y horizontal igualito. Vamos bajando. Y. Hasta que nos quede igualito. Estamos dando cuenta. Ambas piolas que nos va a quedar igual. Y damos un golpecito. Ya. 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 Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo sé. Uno hace dos kilos. Lo que hacemos. Y慾 Bendin. Qué mejor vamos. Atacar a las seis de los tres. Espes Chileos, y padejimos, C Lost. Gracias. Bueno, hemos dejado reposar ya una hora estas cinco filas. Ya es momento de continuar con el trabajo. Si ustedes levantan el muro de una sola se les va a encorvar. Entonces ya tengo aquí la mezcla y voy a continuar con el trabajo. Así que sigan viendo el video porque aquí le vamos a hacer un interruptor justo aquí. Y todo eso les voy a enseñar porque la manguera la vamos a pasar por el medio del bloque hacia arriba. ¡Gracias! Bueno, estamos a un metro cuarenta de altura. Vamos a proceder a poner el cajetín de luz. Mucho ojo, no le van a poner aquí, ¿no es cierto? Porque aquí hay un nervio, ¿sí ven? Si no, le vamos a poner justo donde va el huequito. Y ahora, he retirado la tapa, ¿no es cierto? Pero me veo la sorpresa que no entra, ¿ven? ¿Se ven? Como no entra, tenemos una varilla aquí corrugada. Y le vamos a utilizar como escorfina. A veces no tenemos las herramientas adecuadas, pero podemos así utilizar lo que se presenta a la mano. ¿Ya? Igual sirve, miren. Yo creo que es suficiente. ¿Ya? ¿Se ven? Ahí ingresó. ¿Ya? Esta es una manguera de tres cuartos. Una manguera flexible. No es tubo, es manguera. Ya, de la misma manera que hicimos el horizontal. Para el tomacorriente, vamos a hacer ahora el vertical. ¿Ya? Ponemos el bloque provisional ahí. Fijándonos. La verticalidad, ¿no es cierto? Ahí. Y ahora es el momento. Le vamos igual a copiar. Ahí. Porque lo vamos a llevar por el huequito de aquí, ¿no es cierto? Aquí. Vamos así. Con un lápiz. ¿Ya? Y esto es fácil. Y este es un secreto que ustedes deben aprender. Para que no vayan a dañar la pared. Porque de lo contrario, lo van a cortar y lo van a debilitar la pared. Es muy importante este tipo de trabajo, este tipo de tips que les estoy dando. Porque cuando hacemos ladrillo visto, debemos llevar horizontalmente. Porque los huecos de los ladrillos son horizontales. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a cortar con el machete de la misma manera que hicimos con el otro lado. Ahí está, mis queridos amigos. Así debe quedar. ¿Sí ven? Igualito. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer otro hueco aquí. Por aquí va a pasar la manguera de tres cuartos. ¿Sí ven? Ya. Le hago grande para que pase y no tenga ningún problema. Igual no se olviden de tapar la manguera con una fundita de cemento así. Ahí. Ya. Ahí está. Tanto en la parte del cajetín como en la parte de acá, en el momento que ya vayamos a enlucir la pared. ¿Ok? Ya. Otra cosa que les quiero decir, que debemos pasar un centímetro. Ahí. Del cajetín. ¿Sí ven? Un centímetro. Debe pasar la manguera, ¿ya? Y ahora, ¿dónde era? Pues el este cuartos. Ya está el mar. ¿Sí? Un centímetro. ¿Estás bien? Un centímetro. ¿Sí? Y ya está listo, ya está listo. Hemos hecho una raya aquí para darnos cuenta hasta donde vamos a poner el mortero. Lo mismo que hicimos acá al otro lado de la gente, ¿ya? Ponemos solo un poquito de mortero, no mucho, recuerden, ¿ya? Ahora el huequito hacia arriba, ahí. Y ponemos ahí, respetando las líneas negras, ¿sí ven, aquí está? Ya, igualito ahí, ya. Estoy poniendo el bloque, si ven, ahí va quedando igualito, vamos tocando y vamos bajando despacito. Bueno, ahí debemos sacar un poquito, vamos a poner un poquito de mezcla aquí encima, miren ahí. Ya. Y lo colocamos aquí. Y lo vamos tapando ahí. Ya para que vaya endurándose. Lo limpiamos. Ponemos un poquito de mezcla aquí. Ya. Si se ve, ¿no? Este debe quedar verticalmente. Ya. Ahí vamos, ya. Ahí está. Limpiamos. Y limpiamos. ¿Sí? Por favor. Bueno, como ya tenemos un poquito fraguado, ¿no es cierto? Vamos a ingresar, ¿ya? Un centímetro, ¿ok? Este le ponemos por acá. Ya, si se fijan, aquí está la manguera, ¿ya? En cada fila lo vamos a poner por encima. Y así nos va quedando estéticamente bonito, ¿ok? Una vez que hemos colocado las doce filas del bloque. Ahora, para hacer el intel, he cortado tres tablas, si se fijan, a la medida. En este momento ya les voy a alzar. Es mejor clavarlas en el piso para que no haya ningún problema al momento de alzarlas. Bien. Y nos vamos a subir para poder tener mejor la colama. Bueno, vamos a mojar el pilar para que amarre, como dicen mis amigos de México. Bien. Ahora estamos haciendo el intel. Y les voy a enseñar un truco muy, pero muy bueno, ¿ya? Bien. Bien. Vamos a apacer, picamos el bloque para que amarre. Se pueden poner cuatro tablitas. Una, dos, tres, cuatro. En el medio es muy importante el soporte para que no se haga hacer el curvo. Ya. Bien. 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 Debemos ser generosos. Bien. Combustos los huecos para que el bloque no se nos vaya a virar. Ya. Ahora es el momento de poner la varilla. Recuerden que esta varilla es de media o de doce líneas. Cuidado les va a quedar recargado a un solo lado. Tiene que quedar proporcionalmente en el medio. Ya, movemos así y le vamos a dar un golpecito con el mastillo. Bien, aquí, ahí. Ya tenemos los lados, los otros lados somos los mismos. Ya tenemos la una, ahora vamos a poner la otra. Si se entiende, no? Ok, venga. Ahí está. Recuerden que debemos pasar de aquí a acá un metro. De cada lado. Y así nos va a quedar el golpe. Igual damos un golpe. Aquí. Ya. Ya. Ahí tenemos dos centímetros de mortero debajo de la varilla y nos queda protegido, ya? Ahora ponemos un poquito más de mortero encima de la varilla. Y ahora sí vamos a empezar, ya? Vamos a empezar con el trabe. Si se fijan en el pedazo pequeño, sube la raya acá arriba y hacemos el trabe ahí. Ya. Se entiende, no? Vamos a bajar. Ahí, 21 centímetros de manolado y ponemos del otro lado y 15 centímetros. ahí las queda igualito ahora continuamos ahí continuamos con la secuencia mis amigos hacemos el huequito y vamos a ponerlo arriba bajamos con mucho cuidado y vemos la separación de un centímetro y movemos y limpiamos antes de que nos vaya a caer limpiamos el montero seguimos haciendo de bajar un poquito moviendo y ahí está un golpecito ahí está ya vamos seguimos la colocación del bloque ya aquí quitamos un poquito le damos un golpecito ya ahí está ahí está ahí está ya ya lo que es que ellos amigos solo debemos golpear aquí no arriba solo aquí ahí va bajando ya ya esta rebaba de aquí por favor no lo corten no lo saquen no lo limpien porque se les va a virar ya esto lo dejan hasta el último este cemento o este mortero lo dejan ahí hasta cuando terminen todo ya ya esta formaleta esta tablita debe ir a nivel ahí nivel ahí viene tiene nivel ya que luego aquí esta Bueno, hemos terminado la colocación Mis amigos, miren el bloque Nos quedó muy bonito, si se fijan Ya, ok Hilo a hilo, no se olviden De colocar así el bloque Ahora miren Si se fijan que hay unas rebabas de mortero Ahora ya está durito, no es cierto Ahora es el momento de hacer el corte No antes, porque si ustedes lo hacían Eso cuando estaba fresco Se les va a virar Y ven ahí es más fácil Y ahí nos queda bonito Ya, ahí podemos pulirlo Vean Vean mis amigos como quieran Ahí es más fácil hacer el trabajo Ya, si se fijan Ya, si se fijan Ya, si se fijan No olviden suscribirse Activar la campanita Y compartir con sus amigos Estuvo con ustedes Su amigo y servidor Lucas Agarca Cuídense Chao, chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse